y así le mandamos la misión podría podría ser martes y gusta o miércoles mañana lo termina mañana mismo o si no regaló el número y cuando ok le tomaría de un solo dato ok el que viene más lejos ok y el río antes nombre allá donde íbamos con la tiktoker pero los callejones estaban las dos casas esas pegadas al río y supuestamente esta es esta mano izquierda y en la derecha y en la casita es una señora es una viejita con un viejito que son dos casas prácticamente en el mismo si cabal cabal ahí pasamos va a esa señora también pero yo le mando la foto que me traigan el dúo y como mañana va a ir la señora nada lo pueden mandar para anotarlo una fotito ahí ok ok una foto que le tomé como aquí un poco funciona el whatsapp no solo si por ejemplo en la hoja podría ir el nombre de la persona el dui hay niños niños y niñas o sea niños cinco niñas cuatro por ejemplo depende cuántos niños hay en cada hogar suponiendo que estamos allá en agua fría porque allá en agua fría no 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 sólo número de niños jajajaja no este no es necesario anotar el nombre de los niños eso si no porque la cantidad ahí a todo el niño que esté presente se le va a entregar el regalo y eso lo puede ir diciéndole esta la gente verdad miren va a haber regalos para niños pero solo para niños que esté presente para el que no llegue pues no si con los niños vamos a tratar de traer regalos adicionales para los niños les llama mala atención este tipo de cosas se escapan y no prometemos pero vamos a tratar de tener también una fiesta infantil o sea un show de un payaso borrado digo un payaso un payaso que no tiene nada chistoso cuando un abuelo es chistoso y por la burguesía va a estar pero vamos a tratar de tener vamos a tratar de tener un show de payaso si es posible personajes navideños también a santa a la hora es muy importante esa pregunta digamos que sería pues como tenemos que mover todas las cosas de ya para acá otra cosa este don mario otra pregunta donde cree usted que nos puedan dar como donde guardar las tarimas si podemos traer las canastas un día antes o si traemos sonido cosas así la escuela si no no daría chance si está muy lejos tendría que ser aquí cerca bueno se pueden dejar ahí no hay problema verdad o también como para el combate nos venimos ajá ajá sí ajá si nosotros logramos adelantar las cosas un día antes entonces estamos hablando que de las 10 en la mañana ya estamos dando inicio más o menos por ahí entonces si sería sería quizás decirle a la gente a las 9 de la mañana porque nosotros estaríamos aquí lo más tarde a las 7 quizás para empezar a armar todo y tener todo listo entonces podemos decirle a la gente que de las 9 en adelante ya si comenzamos a las 10 pues no hay mucho atraso entonces la programación sería la fiesta infantil la entrega de juguetes para los niños y al final sería ya la entrega de las canastas ya para los adultos si viene gente por ejemplo de del basurero les puede decir que se pueden organizar y pagar un picachito por ahí un transporte para que después les ayude a llevarse las cosas por si acaso pues si está pues si ahí se rebusca más pasa el viajero también bueno es cierto cierto ajá y como le digo si no se promete todavía pero también vamos a tratar de tener para los niños por lo menos un refrigerio para los niños porque ya para los adultos creo que no nos va a alcanzar el presupuesto pero la cobija la cobija pero si hay un suscriptor que ha prometido que mandar jodó fue bajo jodó para los niños Roberto Cepeda gracias Roberto entonces sería por ahí un refrigerio sencillo pero algo que los niños de alegre puedan tener exacto y por supuesto habría también piñata dulces payaso payaso borracho el más viral de El Salvador ya lo vio pues ya lo viste ya lo vio si viral es famoso el payaso el que está atrás de mi ay chía hola mucho gusto el sueño de un payaso es ser reconocido pero no por borracho vaya entonces don Mario de verdad le agradecemos mucho el día martes creo que vendría este morenazo aquí yo vengo vendría en la moto para para llevarse el listado ajá martes cuidado me voy a llevar otra cosa ajá ajá si podría ser si usted gusta hacerlo aparte aparte si si porque así en una sola línea usted no más nombre y número de edu y el todo lo que necesitamos y como le digo si en esta casa viven tres hogares pues entonces tres líneas pues porque cada uno vaya a su canasta separado claro así es si pues yo también como le digo si empezamos a ir por ahí pues yo tengo otra hija como que está por ahí acompañada ajá y aparte no sé si no si entra porque si ya tiene su hogar también ah pues si ya si ya tiene su hogar claro que sí es que si usted tuviera doce hijos y los doce están acompañados los doce no es que los doce entran si los doce por familia es no pero yo si tenia tele dice jajajajajajajaja entonces si cualquier cualquier pareja que ya estén acompañados si ya un hogar aunque no tengan hijos siempre entran allá si tienen hijos pues mucho más todavía ajá y les advierto una vez para que pues ustedes sepan y cualquier duda que tenga él a la huérata de ahora iba a venir, pero no sé qué inconveniente estuvieron sí pero no era para que ustedes vinieran porque ustedes no sabían ajá, sí, sí no tuvimos la bulla ahí, pero se escucha se escucha, porque no tenemos bulla por lo del Mega lo querían sacar cabal si del Mega va a querer va, entonces por cualquier cosa o cualquier pregunta tal vez tu número le vamos a dejar el número de él para para la comunicación secretaria secretaria sugar vamos a ir al agua fría sí, claro, tenemos que ir a hablar con Víctor Víctor, le toque no, le contestó a Víctor si no, si no con el hermano de él si no está uno, está el otro a ver, van a la iglesia pero mañana van a la iglesia la católica ahorita de sábado no hay nada ah, sí, es sábado yo pensé que era domingo ahora yo sentía que era domingo no, no, no yo pensé que era domingo ¿cómo es? y ese día ¿cómo se llama? don Ángel don Ángel y ese día el 24 cae cae domingo y la gente que va a la misa a la iglesia lo que pasa es que como casi la mayoría de misa es en la mañana pues sí, lo de nosotros sería en la mañana nosotros sería en la mañana no, pero te digo en la mañana de 6 a 8 ah, temprano, temprano ah, en la tarde a la iglesia del puente no van ah, pero en la tarde el culto ah, ok que lo salga bien todo de verdad si, si si no, en más si es posible cada una pues ah, bueno bueno bueno, entonces don Mario muchas gracias de verdad por su ayuda y por estar dispuesto y echarnos la mano muchas gracias entonces va a haber este listado el martes y cualquier como a las 4 creo yo que van el martes la entrega sería el 24 a la 24 de diciembre y él vendría el martes el martes a las 4 de la mañana mira pues temprano ah, eso también no, pero es que te avisaría vos y vos le avisaste a este arruinado vos está diciendo que me mande ah, sí, sí, sí sí pero con agudo ajá ahí a él le dice al arruinado este otro sí ahí está el arruinado ahí esconde la cartel sí, este medio vez usted le avisa a él mira ya tengo la lista o le llama para preguntarle algo que usted no le ha quedado claro se lo ha olvidado pues entonces ya él le dice y ahí está la comunicación ajá, también lo podemos llevar y cualquier cosa entonces pues ahí va, entonces el día antes del evento si podemos mover algunas cosas ahora está bien tranquilo aquí también verdad ahora está más tranquilo aquí también todo esto verdad está bien tranquilo no pasa nada ok no pasa nada sí, sí, sí pero antes Alejandra hace tres años antes hasta los chuchos de rebajo qué bueno que hoy estamos lo bueno que hoy estamos más tranquilos en ese aspecto sí que escuchaba que era sano ¿por qué no se podía? ¿cómo íbamos a andar vestidos así? mire si los de la escuela de Puente Arce no nos traía hasta sin calzones ve que le digo que antes sí hasta sin calzones a ver cuántas veces hay que bajar en el caso ah, pero fue de otro lado bueno, muchas gracias don Mario por eso es que un cafecito lo echamos quieto ahí sale por este tiene medio nos vemos adiós ahí está el cacabelo